Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides nuevamente al Hanger Podcast, donde hablamos de música, cine, televisión, arte y muchas cosas más. Yo soy el Benja, estoy con el Martín y hoy, por primera vez, tenemos a una invitada. Por favor, Paula, preséntate para nuestros auditores. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, el Benja y el Martín, al Hanger Podcast, que me encanta. Yo soy comunicadora audiovisual, también canto, hago varias cosas, pero hoy soy más comunicadora audiovisual porque lo que más me gustaría contar es sobre un cortometraje que estamos haciendo con un equipo increíble que ahí los puedo nombrar. El cortometraje se llama Alicia Armstrong Larraín y se trata sobre la tercera directora de cine en Chile, que hizo una única película en 1926 y que, así como resumen, fue olvidada junto con sus películas y junto con una gran historia del cine en Chile. Entonces, estamos haciendo este cortometraje. Nosotros ya grabamos, pero nos encontramos en etapa de postproducción, donde necesitamos medios para poder terminarlo y, por eso, estamos haciendo una campaña de crowdfunding en la página idea.me, en que ahí nos pueden buscar o encontrar, o en mi perfil de Instagram también, si buscan Paula Armstrong, y pueden aportar con lo que sea, ya sea monetariamente o difundiendo, hasta el 28 de mayo. Entonces, en esa etapa nos encontramos ahora, por eso, muy agradecidas de esta instancia y la difusión. Y no sé si ahí quieren que les cuente más del corto, o digan mujeres ahí. Mira, hola, estoy yo aquí también. No hay aquello interrumpir más. No sé, por un lado, o sea, primero, muchísimas gracias por estar, un aplauso para la Paula por acompañarnos. Bueno, primero, no sé, no sé cómo, qué es lo que a ti te interesa más. Yo creo que lo primero debería ser que nos cuentes de este proyecto, que hacemos, de dónde viene esta idea, como decía, cuáles son las otras personas involucradas, ¿cachai? Los micrófonos son tuyos, estamos todos escuchándote, por favor, cuéntanos de esto, porque, o sea, de partida ya es una cuestión que es súper interesante. Bacán, mira, nació como insólitamente, digo yo. ¿Por qué? Porque yo estaba como con otra idea de documentar en la cabeza. Bueno, yo hace años que ya trabajo con la productora Imago Producciones y GBG Producciones, que son dos productoras que son como productoras hermanas, en que hacemos sobre todo cine y series de televisión documentales. Entonces, ya estaba con el bichito del documental, que es inevitable que uno se le contagie, a pesar de que es lo más ingrato en Chile, sobre todo, pero cuando uno se enamora ya como que no hay vuelta atrás del documental. Claro, sí. Entonces, terrible, pero es cierto. Entonces, yo ya estaba con una idea en la cabeza y todo, hasta que en octubre me escribe un investigador de cine que se llama Antonio Machuca, él es un investigador ya hace varios años sobre cine patrimonial, si se puede decir así, y trabajó en la Cineteca Nacional y todo, y está haciendo un estudio sobre directoras chilenas, mujeres de cine. Entonces, me incluyó, porque yo tengo un par de cortometrajes ahí, bueno, ahí se los puedo nombrar si quieren y todo el tema, donde lo pueden ver, y me incluyó y me aprovechó de preguntar si yo era pariente de Alicia Armstrong de Vicuña. Y fue terrible para mí, porque nunca había escuchado su nombre en mi vida. Y no solamente era la tercera directora de cine en Chile, que yo ya digo, súper importante saber su nombre, porque yo soy cineasta y feminista y no lo conocía. Claro. Y segundo, tiene mi mismo apellido y yo nunca lo había escuchado en la vida. Entonces, fue como terrible, pero al mismo tiempo fue un descubrimiento enorme. Entonces, como que fue imposible que mi vida ya no se centraran en eso, cuando ya fue como este nombre. Claro. Es una historia súper bonita. Claro, porque, bueno, yo, nosotros, de hecho, cuando hace un tiempo estábamos investigando para ver algunas historias que podíamos hacer, y también subimos de otra directora, que yo creo que fue, no sé si la primera o la segunda, que también hizo solo una película en la época del cine mudo, y creo que tenía como 17 años, se llamaba Gabriela von Buseños. Buseños. Sí. Sí, ¿no? Exacto. Claro, y es como, claro, primero escuchamos de ella y ahora escuchamos sobre Alicia y claro, tú nos vas a preguntar cuántas mujeres han pasado invisibilizadas en el mundo del arte solamente por ser un género. Claro, y no solamente por el hecho de que la mujer ha sido históricamente invisibilizada en las artes, sino que, aparte, es una época en donde la película se hacía en nitrato y no se trataba, no había así como una idea de perdurar eso, o sea, preservarlo para el futuro, entonces más encima son películas que perdimos. Exacto. Y la historia, como te digo, es como súper bonita, es como, a mí me encantaría como de repente así como que alguien aparezca y me diga, así como, oye, espera, tú eres el Martín que eres pariente de esta persona que fue súper importante para lo que es justo, lo que es súper importante para ti y que ahora tenés como un link de 150 años en el pasado y que estás así como que, ahhh. Claro, es un shock. No, me explotó la cabeza, obvio. Entonces, mira, les puedo contar dos cosas con respecto a eso. Uno, mi cabeza ya había explotado antes en ese sentido porque hace dos años yo descubrí que mi bisabuelo, que se llamaba Enrique Cox, también grababa películas en esa época, ¿ya? No fue un cineasta reconocido, como que no se consolidó como cineasta y porque no era profesional, ahora llegó al paréntesis, digo, ¿quién era profesional en 1930? Como que. Exacto. ¿Quién no era Mateo Bordelzi en esa época? Pero ya, pongámosle que no fue un director de cine, pero sí grababa películas caseras y no solamente es importante por el hecho de que yo ya siento que es importante que grabara en esa época en que nadie tenía cámara ni reproductores de películas, ¿cachai? Sino que sus películas igual tenían argumentos, ¿cachai? Como que igual ponía a actuar a todos mis tíos abuelos, ¿cachai? Y los hacía construir una película de vaqueros y indios y tenía viñetas y tenía efectos especiales, superposiciones. O sea, al final igual era una película, ¿cachai? Como de ficción con argumentos y todo. Entonces, eso ya fue un descubrimiento enorme en mi familia, como que yo dije, qué increíble ver cómo a lo mejor mi gusto por eso viene desde tan lejos, pero al final igual es el papá de mi abuela. Y justamente con esas películas, que yo ya quería hacer algo con ellas, fue que fui construyendo este corto, ¿ya? Como decís tú, ya se pueden imaginar que la película de la Alicia no está, como que yo tengo cositas que fui construyendo, como en un rompecabezas con fotos y la sinopsis y todo el tema, pero su película no está. Entonces, al no estar su película y al tener tan poco material, yo fui construyendo el corto con las imágenes de mi bisabuelo, que son inéditas y que son justo de esa misma época, ¿cachai? Entonces fue como un puzzle que se armó muy bonito, de hecho muy divertido también, porque él como hacía historias así como con su familia, pero igual historias. Entonces, por ejemplo, la película de la Alicia era súper elegante, como todos los protagonistas eran súper de clase alta, ¿cachai? Y todo. Entonces tengo justo una escena en que mi bisabuelo disfrazó a todos como de gente muy elegante, ¿cachai? Y como todos comiendo como ya el almuerzo del domingo, que mi abuela me decía, nadie se vestía así para comer un domingo, o sea, tan como vestido de matrimonio, ¿cachai? Pero era una escena pituca. Entonces fue tan increíble como todo fue calzando, ¿cachai? Como de que hablaban de las ropas que se usaron en la película de la Alicia y yo pongo a todos mis tíos abuelos bien pituco, así como... Entonces fue muy lindo como eso se junta, ¿cachai? Y lo segundo, porque quería decir que no es tan bonito, pero tomando tu idea, Benja, que me dijiste de la Gabriela Buseños, para que ustedes sepan este antecedente que es bien heavy, es que se habla de tres pioneras mujeres del cine en Chile, que primero es la Gabriela Buseños, como tú dijiste, que hizo La Agonía de Arauco en 1915, se atache en lo antiguo, después viene la Rosario Rodríguez de la Serna, que hizo dos películas, después viene la Alicia en 1926 con el lecho nupcial, y desde ahí, bueno, después de la Alicia en 1928, me parece, la Rosario Rodríguez hizo su segunda película, ella es la única mujer que hizo dos, y después de esa película, en 1928, ninguna mujer volvió a dirigir una película de ficción en Chile hasta el 90. ¿Me está ahí? No. Cachen lo terrible que es, con la Valera Sarmiento, que yo la tomo como una pionera, pero no hablo en pasado, porque sigue siendo una cineasta increíble, pero cachen del 28 hasta el 90, o sea, ¿qué pasó ahí? Es una vida entera, es una vida entera. Es una vida entera, y podemos echarle mucho la culpa a la dictadura, ¿cachai? Que de todas maneras tiene que haber influido algo ahí, hasta el 73, pero ¿qué pasó antes del 73? ¿Cachai? Entonces, ahí es donde salen todas estas teorías que quizá uno tiene, pero que tienen mucho sentido como de, ¿habrá sido que justo las mujeres no querían dirigir, o habrá sido algo más que tiene que ver con la censura, con el machismo, ¿cachai? Con un montón de cosas que pasaron en esa época. Ese antecedente es espantoso, pero real. Yo siempre recuerdo, para mí es una de mis autoras favoritas, no solamente de ficción, sino que así como de creadoras, comunicadoras de su tiempo, es Mary Shelley, que escribió Frankenstein. Y la historia de eso, como que pasan como cada dos, tres años, y hay más información sobre, así como que, oh no, todo el mundo trató súper mal a Mary Shelley cuando sacó ese libro, nadie la quería publicar, solamente la publicaban, así es que la hacía bajo el nombre de su esposo, y es como, hueón, es Frankenstein, es una de las historias más importantes del mundo, y le pusieron tantas trabas para sacarla. Heavy, o sea, ese es un ejemplo claro de lo que pasaba en esa época, y lamentablemente pasó por tantos años, ¿cachai? Incluso, yo, como leí estudios del tema y todo, por ejemplo, no sé, en el 90 y algo, no voy a decir los nombres porque no estoy segura, pero me acuerdo de también una codirección en Chile de un hombre y una mujer, en que ponían el nombre del hombre nomás. Y ahí en codirigió a los dos, y estaba hablando del 90 y algo, ¿cachai? O sea, es terriblemente violento, pero sigue pasando casi que hasta el día de hoy. Claro, y podemos así como ver el avance de eso, ahora hace unas cuantas semanas que estábamos en los Oscars, una producción hecha por una mujer, así como una producción realmente importante para así como el contexto mundial, y tenemos estos orígenes más encima del cine, así que, oye, qué hermosa historia. Venjate, interrumpí un poquito. No, sí, que de hecho, también me acordé de que, claro, también hay otra pionera del cine, pero están más de Europa, claro, que también fue una de las primeras en hacer cine en sí. ¿La balizguí? Sí, sí, claro. Y claro, ella también quedó súper difícil, y quizás estuve en la primera presentación de Los Lumieres y todo, y lo más loco es que, investigando sobre ella, ella vivió en Chile cuando chica. Sí, en Valparaíso. Yo supe hace muy poco eso, de hecho, no sé, hace como cuatro días, estaba en un live y alguien me contó que incluso un jardín infantil en Valparaíso se llama Alice G, porque era la calle donde vivía ella. Lo encontré increíble, porque no me cortaba para nada. Pero sí, pues, la Alice G es como el ejemplo más grande de invisibilización de la mujer en el cine, porque ella fue la primera cineasta de ficción internacional, y no estoy hablando de la primera mujer, fue la primera persona que fue ahí en hacer cine de ficción. Claro. Ultra mega pionera, y fue tan heavy que ella hizo como, creo que hizo como 100 películas, o sea, hizo un montón de películas, un montón de comedia, de, o sea, ya no estoy segura si eran 100, pero eran muchas, realmente eran muchas, muchas. No, ahí podemos ver el dato real, pero eran muchas. Realmente era una cantidad que uno dice, que increíble, y de muchos géneros, como de comedia, de drama, de un montón de recursos, y no se le reconocía a ninguno hasta hace algunos años atrás. Qué horrible. Entonces, uno dice, con ese precedente de Europa, que es más desarrollado supuestamente acá, ¿cómo no va a ser raro que en Chile no reconozcamos a nuestras cineastas del pasado, ¿cachai? Claro. Teniendo ese ejemplo tan heavy de la Alice Guy. Y de hecho, bueno, yo digo que ese fue como inconscientemente una de las cosas que me inspiró a hacer el docu de la Alicia, porque meses antes de que me pasara esto, yo vi el documental Be Natural, Alice Guy, que lo hizo la Pamela B. Green, se llama, que es un documental sobre eso mismo que se estrenó en el FEMCINE. O sea, no se estrenó internacionalmente, pero fue la película de apertura del FEMCINE. Si pueden, busquenlo, chiquillos, porque es tremendamente como terrible la historia. Sí. Pero es muy bueno el documental. Es tan claro y como te... O sea, en ningún momento te aburrís, ¿cachai? Es como todo el tiempo es súper como una bomba de información, pero también es muy lindo. Entonces, esa es una de las cosas que nos ayuda a entender qué pasó. Y lo más increíble es cómo tú veías cineastas, hay muchas entrevistas en el documental, a cineastas, incluso, no sé, creo que Hitchcock, usó recursos que ella inventó en sus películas, ¿cachai? Y lo decían. Y en la entrevista a los directores como, en mi película tanto yo me basé en la película de la Alice Guy de tal año, ¿cachai? Y todos lo dicen así y nadie la reconocía. Hasta casi antes de que se muriera, ¿cachai? Entonces, es muy heavy, es muy horrible. Pero es como, ¿de qué sirve que salga esa idea si no la vayas a reconocer? Claro. O sea, ahí la reconocían ellos, pero al final casi toda su vida fue censurada, ¿cachai? Incluso muchas de sus películas, que también pasa acá, que extraño, se perdieron también, ¿cachai? Nadie las conservó, ella no las tenía, ¿cachai? Imagínate que eso, hacer no sé cuántas películas y ni siquiera tenerlas tú, porque las tienen otros hueones productores de no sé dónde que te quitaron tu nombre y más encima la tenían ellos y se fueron perdiendo, ¿cachai? Entonces, por eso ahora uno ve, creo que hay como tres de ellas que uno puede ver, o pedacitos de película y no hay ninguna que pueda ir ver entera o una parte así de todo lo que hizo. Entonces, la Alice Guy es un ejemplo de censura, de invisibilización y también de la pérdida del patrimonio muy grande que se repite también en Chile hoy día. ¿Cachai? Que no sé si les pasa a ustedes, pero a mí, de tanto en tanto, como que, claro, así como que me gusta meterme en esta, así como tú lo ves, bombas de información, de cuestiones súper pencas que pasaron hace mucho tiempo y que yo no tenía idea, pero como que no puedo tanto, así como que mi corazón no aguanta tantas malas noticias y que me digan así como que, ¿te acordáis de esto que te gustaba, Caleta? Mira todo lo horrible que tenía detrás y es como que, oh, no, por Dios, ¿por qué no? Y como que no lo aguanto, así como que no puedo. Es que da mucha rabia, da mucha pena y mucha rabia, pero a veces yo siento que esa rabia como que mueve cosas y te hacen hablar de ciertas cosas también, ¿cachai? O sea, al final ustedes se van a dar cuenta de que mi documental al final no es como mi relación y mi búsqueda de si soy pariente de la Alice o no, ¿cachai? Y eso es como una excusa un poquito, sino que es un documental que habla de la pérdida de memoria, de la pérdida del patrimonio, de la pérdida de la memoria de las mujeres, entonces es doloroso igual, pero eso al final te hace moverte y hablar de algo que tú consideras importante y que se tiene que destapar también. No, nos parece que yo creo que definitivamente podemos decir que encontramos que tu proyecto es bacán y deseamos toda la suerte posible en esto, que yo con carácter, como dijo la Paula Arte, que si pueden donar, aunque sea una luga que puedan donar, porque es importante para que no sea un proyecto tan grande, así que... Sí, y o sea, no solamente el... ya tenemos como la introducción que tú nos diste, que ya es una historia como súper bonita, pero ya como en no sé en cuánto rato lo que íbamos conversando, pero en este ratito como que ya quedé como tan como espirituado de la cuestión, que es muy bien como tú lo decís, porque es una fuerza creativa súper grande, porque te obliga a mirar las cosas de forma distinta y te obliga así como que, oh no, no puede ser esto, y tengo que contárselo a alguien más. Entonces, ojalá que, claro, como dice el Benja, todas las personas que nos estén escuchando puedan acercarse y difundir la información como sea posible para que, ojalá que este proyecto salga lo antes posible, ¿hay alguna fecha o algo así que podamos estimar? Mucho falaz. O no, y no quería esa pregunta y como que te acabo de poner súper incómoda por acercarla. No, no, o sea, feliz de que hubiera una fecha, pero el tema es que justamente, igual bacán la pregunta como, porque me imagino que no toda la gente que lo escucha es audiovisual o cineasta, así que igual es bacán como aclarar que cuando uno ya graba una película, o sea, corto o largo, documental, ficción, lo que sea, hay como etapas después, entonces justamente la campaña es para financiar esas etapas. Mi equipo es tremendamente talentoso y bacán y un montón de cosas me la ha regalado para construir esta historia, pero hay cosas que ya salen de uno. Entonces, por ejemplo, cuando uno ya, para terminar una película, tienes que hacer la corrección de color, la postproducción de audio, la música original que en este caso va a tener, los subtítulos para poder distribuirlo internacionalmente y después nacionalmente, y que todos lo puedan ver, que esa es la gracia. Entonces, justamente, si conseguimos más fondos para la campaña y lo podemos terminar antes, igual de todas formas, la gracia es pasar, ojalá, por algunos festivales internacionales antes de estrenar aquí, que es como lo ideal en la carrera de una película, pero también es importante decirlo, que la gente que aporte, de alguna u otra forma, de Chávez Alcorto, sobre todo en la campaña, una de las recompensas que nosotros decimos es que cuando esté terminado se los vamos a mandar. O sea, la gracia es que la gente que aportó va a poder verlo antes de que se estrene en Chile algún día, que no tenemos fecha, lo puedan ahí ver, cachai, todo el tema. O sea, obviamente, es como la forma de reconocer la ayuda. Buena, entonces, ¿cuál era la página de nuevo? Es idea.me, pueden buscarlo ahí, seguramente si buscan Alicia Armstrong, la reina, idea.me, sale en Google, pero es idea.me y tienen categoría, entonces ustedes ponen cine, televisión y no hay demasiados proyectos o no sé, y ahí sale. Si encontramos el link lo vamos a dejar en en la descripción del video. Sí, en la descripción de todas las cuestiones. Pasando a otro tema, Paula, nosotros tenemos como una especie así como de, para los especiales, cuando son como más entrevistas, nos gustan hacer dos cuestiones que nosotros creemos que son como formativas para los gustos hacia su forma adulto. Entonces, cuando eras niña, estamos hablando así como de entre los cuatro y los siete años, ¿cuál era tu canción o música favorita y cuál era tu película o serie, dibujo animado favorito? Ay, mira, yo pésima, soy súper desordenada como en el sentido de los gustos musicales y las películas, la verdad, como que no soy, admiro a esa gente como ustedes, estoy segura que ustedes como que investiga de un director o directora y ve toda la filmografía y se sabe, ya yo soy súper desordenada, como que realmente es como que veo lo que veo según mi estado de ánimo y desde chica que soy un poco así. Entonces, sí me gustaría, por ejemplo, contarles que una de las películas que más me gustaron de muy chica, por ejemplo, era Harry Potter, que esa como que aluciné, con la primera aluciné con Harry Potter y ¿sabes lo que me pasaba con Harry Potter? Que hubo un análisis de chica, muy bonito, siento yo, muy enana, y yo decía como que me daba como nervio ir al cine, yo decía ¿por qué me daba nervio ir al cine? Y ahí me di cuenta que me daba un poco como nervio o como un poco de pena ir al cine porque me gustaba tanto la película y me metía tanto, 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 que cuando salía era como una decepción tan grande, ¿sabes? ¿Cómo no estar ahí? Y no era que mi vida fuera mala, o sea, mi infancia es súper feliz, olvídese, pero era, yo me acuerdo de esa sensación que todavía me pasa mucho, no solo cuando voy al cine, sino que cuando veo una película acá y tengo que estar súper preparada mentalmente para meterme ahí porque me meto demasiado, soy súper sensible y de chica me pasaba mucho eso, como que salía del cine y decía quiero estar ahí, quiero estar en la película, quiero hacer películas, yo creo que eso como que me, tuvo algo que ver con lo que estudié también, ¿sabes? Que me metía tanto y lo encontré tan increíble que yo no podía seguir mi vida normal al tiro cuando salía del cine, ¿sabes? Como que los otros niños salían corriendo y iban a jugar y yo quedaba así como, weón, como quiero ser parte de Harry Potter, como sí o sí, ¿verdad? Entonces, esa conexión nunca se me va a olvidar porque yo creo que tiene mucho que ver con ahora, como de lo mucho que me metía en el cine así, bríjido. Bueno, y de música me pillaron un poco, yo creo que ahí uno escuchaba, bueno, típico como Mazapanes, Mazapanes es un clásico de nuestra, por lo menos de nuestra generación, se mantuvo por mucho tiempo. Son muy buenos. Sí. Muchos. Y bueno, yo escuchaba típico y lo he escuchado a mis papás también, por ejemplo, Silvio Rodríguez, como que yo lo escuchaba de chica también, no sé, pues Ismael Serrano, que uno diría así como cantante de viejo y todo, pero yo lo escuchaba igual porque me acuerdo que me gustaban desde chica, típica música como de viaje, de auto. Sí, música de auto. ¡Claro! Lo escuchaba mucho porque mis papás, aparte de que son muy musicales también y siempre hay música y están cantando en mi casa, como yo vivía en Talca y toda el resto de mi familia estaba en Santiago, viajábamos mucho. Entonces, como que tengo muy incorporada como la música de viaje, que era Silvio Rodríguez, Ismael Serrano, Toquiño, cancha de música brasileña en mi interior. Así que esos son como los cantantes que se me vienen a la parte de Mazapán que me encantaba. Sí o sí. Adelantémonos 10 años, tenés 13 años, tenés 14 años. ¿Cuál es tu película favorita o cuál es tu canción favorita? Mira, así película, yo creo que me costó así como, me cuesta acordarme como de esos años, como qué película salió tal año, como que la adolescencia se pasó como volando. Pero una de las películas que más me gusta lejos, yo creo que es Up. Up, yo creo que yo tenía como 15 años, me imagino, cuando salió Up. Y aparte, qué hermosa, qué puta, yo creo que me deshidraté tanto llorar. Yo también. Me encanta. Te empalizó absolutamente con eso. Y caché que se les puede mostrar una foto después para que me crean, pero el Tata de Up es igual a mi abuelo. Igual. Y Tata, yo creo que se murió ese mismo año, ¿cachai? Y esto fue muy heavy como verlo. Me quedan todos los que lloré, guarde. Muchos sentimientos, muchos sentimientos. Muchos sentimientos. Pero una película tan linda, o sea, incluso creo que me acuerdo que lloré con el corto que venía antes. ¿Se acuerdan que venía un corto como de unas nuevecitas? Sí. Yo también lo he creído. Bueno, o sea, ya estoy llorando para que imagines la intensidad, ¿cachai? Yo por eso me retiré de las películas de Pixar. Así como de paso voy a dar esa declaración porque sí, me hacen mal para el corazón. Es mucha pena, no aguanto esa pena. El final de Coco todavía no importa cuando lo vea, no importa si estás emocionada en este, siempre voy. Oh, qué bueno. No, imposible. Imposible no llorar. Hay cuestiones que... Yo soy muy llorona en general. A mí también me pasa, hay cuestiones que me hacen llorar después así como acordándome de así como que me puse súper triste después de esa película. Oh, qué triste la película. Me pongo a llorar y es como, ya vos, afírmate. Tú no la superas. Es que imposible superarlo. Imposible. Qué risa. Pucha, y música, en verdad qué difícil acordarme. 15 años. Yo era como media de humo para los gustos igual. Ya, pues cuál era tu canción, así como que al tiro. Es que así canción no me acuerdo, pero me gustaba, por ejemplo, My Chemical Romance. Era como uno de los que me gustaban ahí sí o sí. Yo creo que muchos pasamos por esa fase igual como, yo creo que era más chica igual cuando me gustaba My Chemical Romance, pero me gustaban, me gustaban mucho ellos, me gustaban, ah, Escape. Escape, sí. Clásica banda también de adolescente en los 2000. Adolescente. Pero igual es bueno, como que yo no, yo no niego, no soy de las que niegan esos gustos musicales del pasado, no lo encuentro malo para nada, como que a veces feliz lo escucho de nuevo. sí tengo gustos muy variados, yo creo que seguía escuchando y más el serrano mientras escuchaba de forma Chemical Romance, o sea, una mezcla así, brilla, y hasta el día de hoy soy así. Pero esas eran las bandas como con que más rayaba de chica y ahora no rayo tanto, pero no la encuentro malas. Ah, Panic at the Disco también. Panic at the Disco, claro, también. Panic at the Disco y había una que se llama, que esta es más desconocida, que se llamaba All Time Low. No sé si las pensás. All Time Low. Era como punk-pop, una mezcla muy rara, pero era un poquito igual. ¿Sabes que sí me suenan? Me suenan así como en esos tiempos de Tumblr, así como posiblemente por ahí alguna vez escuché alguna canción así. De Tumblr, ¿cómo se llama? Myspace. Claro, Myspace, sí. Myspace. Myspace. O sea, ahí tirando carnet. Yo creo que fueron la noche. Claro, tirando carnet al piso, así como nada. Al piso, al piso, tirando carnet al piso. O sea, ya dije 2009-15 años, ya me tiré carnet al piso, al piso. No sé, yo no he querido, por eso mismo, yo no he querido dar así como fechas muy específicas de cuando, pero sí me sentí súper viejo hoy día cuando vi así como que me di cuenta Born This Way de Lady Gaga salió hace 10 años. Y es como, no, imposible. Esa canción salió hace dos meses, salió hace tres meses. Dos meses, un año. Claro, un año o lo más. Claro, hoy día había un meme muy gracioso que decía como, niños de seis años, yo, ok, nací el 2015, yo, es como, no, es fantoso, ¿sabes? Los años en que nacieron, ya de nacer en 2000, para mí es un bebé, güey, y ya tienen más de 18 años, o sea, ¿sabes? La gente que nació en 2000 cumple en 21 años. No, imposible, no. Es cierto que yo tuve 21 hace nada, no sé. Yo también, joven por siempre. Ay, Dios. Bueno, algo de lo que también queríamos hablarte, claro, una de las cosas que no acordamos es que, claro, bueno, que como te conocemos hace tiempo, que tú mencionaste que también tienes un parentesco con Eduardo Armstrong, que es que fue el creador de Mampato. Sí, porque no puedes contar de eso. porque es mi tío abuelo, es mi tío abuelo, era el hermano de mi tata, lamentablemente no lo conocí, porque él murió muy joven, murió en el 73, justo, ese terrible año, pero siempre ha estado como en mi vida, o sea, yo siempre crecí rodeada de Mampato, me imagino como la mayoría de los niños, pero yo creo que la diferencia era que mi papá tiene la conexión ultra mega entera de Mampato. O sea, sí, no es como todos los niños, porque yo tenía que juntar plata para comprarme los libros, no era así como, ah, Mampato para todos, vamos leyendo Mampato, era así como, era un evento para mí. Ay, tengo que albirlo. No, yo así como que, mis papás son muy lectoras en general, entonces tenemos como casi que una mini biblioteca, como mueblecito en mi casa, y ahí las Cucalón, que eran como las revistas antiguas, estaban enteras, enteras, entonces yo toda la vida leí Mampato, yogur, así, y yo sabía que era mi tío abuelo el que lo había hecho. Como dato freak, mi tata, que también era dibujante y pintor, también participó en algunos Mampatos, que no me acuerdo cuáles son los números exactos, mi papá a lo mejor se acuerda, pero muy bonito, igual que lo ayudaba. Entonces eso, mucha gente como que no sabe, pero ahí está, aparte, bueno, Eduardo, que era el creador, aparte de hacer Mampato y Dogú, dibujaba ultra, mega increíble, como cosas realistas, entonces tengo incluso un cuadro de la calle, fue como una de las últimas cosas que hizo de los pueblos originarios de Chile, eso es como algo medio inédito, como que alcanzó a ilustrar un libro de pueblos originarios con ilustraciones preciosas, casi que parecen fotos de los Yaganes, los Onas, como varios, y salió ya publicado cuando él ya había muerto, pero está, si uno lo busca, te salen varias cosas de esas ilustraciones y es bien bonito, como datos freak, las últimas cosas que él hizo fueron cosas más adultas y muy, muy bonitas, igual. Oh, que envidia, así como, estaba buscando una palabra para decir así como, no, a lo mejor algo más suave, pero no, es derechamente envidia. Claro, yo, lo único que me adelanté es no haberlo conocido, como que igual que ganas de haberlo conocido, verlo dibujando y todo, pero al final igual uno como que lo vive un poco a través de todo lo que hay en mi casa, en la casa de mi abuela y todo, y mi tata era muy parecido, de hecho lo veía, era muy parecido a él y dibujaba muy parecido, entonces igual, por último, sí alcancé a dibujar con mi tata y que me dibujara bonito. Oh, qué lindo, tenés puras historias lindas, Pablo, bueno, no venía pura llenar el corazón. entonces imagínense lo increíble que fue como ya estaba Eduardo, que era como mi bisabuelo, o sea, mi tío abuelo ya, increíble artista y de repente aparece mi bisabuelo con películas del otro lado, porque es del otro lado, pues, y ahora la Alicia, que bueno, no voy a revelar si somos parientes o no, porque hay spoiler, pero la Alicia, así como demasiado bombardeo en formación, pero familia muy bacana. Oye, bueno, hemos conversado, lo hemos como tocado ya desde el principio de la conversación, pero, ¿qué es lo que te llevó a ser cineasta? ¿Cuál fue el, cuál sentís tú que fue como el momento del llamado? ¿Que viste algo, escuchaste, alguien te dijo así como que, oh, podría hacer películas o algo así? y ahí fue así como que, oh, sí, bueno, podría hacer películas. Podría hacer películas. Mira, igual, o sea, primero hay que aclarar que soy comunicadora audiovisual, entonces, como que igual, típico que uno entra a la carrera y de repente no quería ya hacer cine, de hecho, yo quería hacer más televisión, que uno diría, ¿por qué quería hacer televisión si yo como pueda veía tele? Pero es como lo más cercano que tiene uno, entonces yo entré en Ana y dije, ah, yo quería hacer televisión, después me di cuenta que no me gustaba tanto la televisión, o sea, sí, las series de televisión, sí, pero el matinal y cosas así como que no era muy lo mío, o sea, ahí no fue el otro lado. un pequeñísimo asterisco, aquí en Hacker tenemos la política de que nosotros, ponte tú, si hoy día empezaste a tocar guitarra por primera vez en tu vida, nosotros te coronamos aquí como guitarrista, y si tú ya tenés película, nosotros ya aquí te coronamos como cineasta, así que la descripción del podcast va a ser con Paula Armstrong, cineasta, así que ya me encanta, sí, te lo ganaste, esto es tu celebración, cineasta. No, yo igual digo cineasta, pero que se aclare como que entre audiovisual, entonces no fue como al tiro, como full acercada al cine y todo el tema, sino que la televisión, pero bueno, igual sí digo que hubo como momentitos, por ejemplo, lo que te digo de Harry Potter, ese análisis que hizo el salario del cine, es como una de las cosas que más tengo en la cabeza, pero también que me gustaba lo artístico, también que mis papás, por ejemplo, son súper lectores y artistas los dos, entonces también obvio que algo de eso como que hubo, ahora puedo decir que la herencia de mi bisabuelo, como que algo hubo ahí, y por ejemplo, también tenía un profe muy bacán en el colegio, mi colegio, mi colegio era como lo menos artístico que existe en la tierra, o sea, si todo eso que uno cree como que hay colegios particulares mejor y no sé, no, mi colegio era particular, bueno, de tal, que igual no es lo mismo que el colegio particular de acá, pero igual, y la verdad es que no, cero artístico, pero yo tenía ese típico profe de arte que como que lucha contra el sistema y como que te enseña buenas bacanes, que le agradezco hasta el día de hoy, se llama Francisco Mancilla, y él, imagínense que el tercero o cuarto medio nos mostraba David Lynch, oh, bueno, respeto, wow, y ahora, el 90% de mis compañeras no pescaban nada, obvio, pero yo estaba feliz, porque yo estaba feliz de no ver siempre lo mismo y era como, ¿qué es esto tan raro que me perturba tanto pero al mismo tiempo me gusta tanto, porque más encima nos mostró lo más raro, nos mostró como The Alphabet que es un corto super under que tiene David Lynch como de terror, es brigio, y claro, salieron algunas compañeras llorando, así fue todo un show, pero yo estaba como, este es el cine de verdad, ¿de qué chico? que estaba así, wow, entonces, ese tipo de cosas obviamente me influyeron harto, y, para los que lo conocen va a ser más gracioso, cuando supe que iba a estudiar comunicación audiovisual fue porque, primero yo no sabía que existía la carrera, típicas cosas que ocurren en Chile aún, que hay gente que no sabe que existe comunicación audiovisual, bueno, yo no sabía hasta tercero medio, hasta que me hice amiga un cabro, que era amigo un amigo y todo, que se llama Sebastián Parra, él tiene un canal en Instagram, y todo que no sé si le suena, que se llama Parra Dice, él es youtuber, y es comediante, tiene videos graciosos, búsquenlos, muy chistoso, ahora está muy famoso, por eso lo digo, muy gracioso, que ahora hace un par de años se lanzó a la fama, y tiene videos muy chistosos que me aparecen en todos lados, entonces le tengo como harto cariño, y gracias a él, que dijo, yo estoy estudiando comunicación audiovisual en la UNIAC, yo entré, porque me dijo, y yo dije, ah, ya para allá voy, y listo, y nunca más cambié opinión en la vida, fue muy gracioso, como que, donde estoy estudiando esto, se trata de esto, y yo, ah, ya voy, así, mi papá como, pero, como, como, pero, ¿de dónde salió esa carrera? ¿Dónde salió ese niño? Así, yo como, no, no voy a estudiar, o no, sí, voy para allá, y nunca más dudé, en la vida, entonces, gracioso, porque el Sebastián Parra es Paradise, sí que estudié audiovisual, porque él fue el que me enseñó la carrera, y al final no me metí a la UNIAC, pero, no hay misma carrera, sí, sí, pues lo mismo, y no, digo, si te hagas el consuelo, yo también, yo también al principio quería entrar a la UNIAC, y al final entré a otro lado, así que, si le sirve de consuelo, yo estudié otra cosa, antes de estudiar audiovisual, cosa que ocurre, también en el camino, bueno, es que la UNIAC, justo el año que nosotros íbamos a entrar, o sea, yo no sé, yo creo que soy un año más, más chica que el mes que aparece, pero, el año que, o no, su año, el año tuyo, de primer año, fue el año que la UNIAC te fue a pique, sí, sí, claro, eso, sí, entonces, yo también quería la UNIAC, porque era como, la que conocía, gracias a este Seba Parra, y, como se llama, era como la más famosa de audiovisual, y se cayó así, se fue a pique, entonces fue como, tengo que buscar otras opciones, y ahí empecé, y terminé en el Duop, sí, ahí, bueno, yo al menos, personalmente, puedo, puedo decir también, por ejemplo, que te he visto cantar también, en más de una ocasión, casi, claro, también, te he visto cantar con grupos, y, y también, sigue cantando gospel, que es un buen, sí, está bien, esa es como mi doble vida, absolutamente multifacética, sí, la verdad, bien multifacética, porque canto, y, también hace poquito, como que me titulé, de actriz de doblaje y locución, así que, hago muchas cosas, no, listo, la esténis toda, ídola, no estoy diciendo que la haga increíblemente bien, para nada, no, no significa, aquí, titulada, más encima, actriz de doblaje, música, vocalista, liricista, cineasta, comunicadora, la esténis toda, la hiciste toda, mucho rato, bueno, sí, pues la música es como mi doble vida, y también tiene mucho que ir con mi familia, porque todos son musicales, o casi todos, así que de ahí viene, oye, ya, como para ir cerrando un poquito el tema, nosotros todas las semanas, damos como nuestras recomendaciones, de sea, de música, de álbum, libros, cómic, manga, anime, videojuegos, lo que sea, ya hemos escuchado varias tuyas, pero te pedimos una, en particular, así que, aquí te ponemos todos atención, para una recomendación de la semana, de la invitada, escucha, ya hice una, pero me gustaría reiterarla, porque es como la que más tiene que ver, con el corto de la Alicia, que se llama, Be Natural, de Alice G, y me parece que creo que es como, Be Natural, la historia oculta de Alice G, una cosa así, que la directora se llama, Pamela B. Green, no sé si está así como, como liberada, a lo mejor está como para bajarla, pero les recomiendo, que la busquen, porque es un documental increíble, que te abre los ojos, que es un poco doloroso, pero al mismo tiempo, es muy entretenido, también como se cuenta, y que no se van a arrepentir, y ahí van a encontrarle sentido, a muchas cosas, que ocurren en el mundo, y en Chile, sobre todo, que somos, yo digo, que somos bien expertos, en borrar la memoria, desde siempre, entonces, hace mucho sentido, pero también es una película, muy buena, entonces, si pueden, por favor, búsquenla, y esa es como, mi recomendación principal, porque es la mayor referencia, a la que estoy como, aferrada con el Loki, Buena, buenísimo, bueno, ese es todo el tiempo, que tenemos para este capítulo, queremos agradecerle, a Paula, por acompañarnos, el día de hoy, no sé si, por ejemplo, si nuestros seguidores, quieren seguirte, a ti también, por donde pueden seguirte, por Instagram, puede ser, me llamo, P.U. Armstrong, Armstrong, se escribe como, brazo fuerte en inglés, o, y Mago Producciones también, que ahí estamos como, lanzando las cosas, del corto también, y bueno, Idea.me, es la parte donde pueden ayudar, también digo que, de repente, si es medio enredado, para algunas personas, como aportar por ahí, me pueden hablar, y también buscamos, soluciones, para aportar, y, y también reiterar, que obviamente, yo sé, el momento difícil, que estamos viviendo, como país, económicamente, entonces, si no se puede aportar, yo igual lo entiendo, pero difundir, y hablar de ello, también es una forma, muy grande de aportar, entonces, por eso yo llamo, ayudar de todas las formas, que uno pueda, y que todo es muy valiente, curioso, y gracias chiquillos, por la invitación, de verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, ya era como una broma, entre nosotros, con el Benja, que ya, casi 20 capítulos, de la gente, escuchándonos a nosotros, y era momento, de tener otra persona, también en el, en el podcast. Claro. Ojalá hayan más invitados, bacanes, porque hay tanta gente, con proyectos bacanes, que pueden invitar. Nosotros tenemos, literalmente, tenemos, cientos de, de personas, que queremos invitar, a conversar, y hacerles las mismas preguntas, que te hicimos a ti, así como, por nuestro lado, recuerden seguirnos, en Instagram, y Twitter, como, arroba, jangermedia prod, y en YouTube, como jangermedia, soy el Martín, estoy con el Benja, estamos con la Paula, nos despedimos, que estén súper bien, nos escuchamos la próxima semana, chao, 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 adiós, chao, chao, chau, chao, chao, Gracias por ver el video.